Hola mis amigos, quiero invitarles directamente desde aquí, desde la 43 de New York Avenue en Union City al gran festival organizado por el Club de Leones Ecuatoriano, por las fiestas patrias del Ecuador, por el primer grito de la independencia, que es el Díaz, pero estamos celebrando hoy 5. Así es que ya estamos aquí, vamos a tener juegos, vamos a tener juegos para niños, ¿no? Vamos a tener comida típica, buena música, muchos artistas van a estar aquí hoy día, como Kike Vega, Marivella, Marta Aguirre, Peter Stone desde Guayaquil, Ecuador. Así es que están invitados con nuestro amigo Luis Zumba, el gerente de Last TV. Así es que no te olvides de aquí en Union City, hoy.